Hola, yo sé que te encuentras triste Porque de igual manera yo me encuentro triste Pero siempre le pido a Dios de que te cuide estés donde estés Y por favor recuerda de que eres especial, eh Siéntete siempre especial, para quien te pueda tener Tienes que saberlo, tienes que tratarte, tienes que verlo Ya que tú siempre lo has sido para mí En esta ocasión le pido a Dios de que te cuide vayas donde vayas Te quiero un mundo Y tú sabes que esto es para ti, eh Y por favor no llores, si algún día decido no regresar Me parte el alma en solo de pensar De que al escuchar estas lluvias se asemejan a tus lágrimas cayendo por tu mejilla Te quiero Te quiero Y siempre te quiero Del gran campo Del gran campo Y siempre te voy a poner